No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor me está en el contrato Pero te pasa igual, no te lo mató Jure que no me iba a coger del mismo culito Y aquí me quedé hablando, qué bonito Mis amigos me dicen que eres bello perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Diré que solo sé, no me lo repito Y ya quedarme en tu cama, mi papá borrido Me estoy enamorando, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Mis amigos me dicen que el amor, no lo tiene, no No me gustaba dormir con nadie, ahora sí no hay con él a mi lado Yo que yo no quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite cuidándolo Yo que no tengo emoción, eres pura y me ha ganado Porque yo tengo amos, no todos los alejados Y aquí todos los alejados No quiero saberte ninguno más Siento ninguno que tú me hagan De qué razón te vas, no tú verás Pero jure que no me iba a coger del mismo culito Y aquí me quedé hablando, qué bonito Mis amigos me dicen que eres bello perrito No de bandido, me cojo, yo te lo quiso Diré que solo sé, no me lo repito Y ya quedarme en tu cama, mi papá borrido No estoy enamorando, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es de la voz, lo que se entiende por pensar No sé si es de la voz, lo que no existía No sé si es de la voz Sí que el amor no estaba en el contrato No te lo te paseo, yo te lo noto también No 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 te lo noto también Un poquito más no No te lo noto también Eso es Subtitulado por J. Largo Soledad 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 ¡Gracias!